Bueno, estamos con Sebastián y Gabriela, unos viajeros errantes, digamos, que están visitando nuestra ciudad y nos van a contar un poco de la experiencia. Sebastián, buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros estamos haciendo un pequeño viaje que es de Bariloche hasta Alaska. Bueno, para muchos por ahí no es gran cosa, pero nosotros redoblamos la puesta haciéndolo con un auto. Sí, no es gran cosa si vas a Aerolínea, te vas a Ezeiza y volás, pero en la forma particular que le están haciendo ustedes, sí, no es muy común. Y es algo particular, ¿no? Un pequeño Citroën de los años 80, que ni siquiera está restaurado, o sea, lo compramos y salimos. Y salieron. Así nomás. ¿Cuántos kilómetros tiene el estipulado que van a ser aproximadamente? Y calculamos alrededor de 80.000, 90.000 kilómetros. Ya llevamos, solo en la Argentina, recorriendo las provincias, alrededor de 8.500, 9.000 kilómetros. ¿En qué día partieron? El 11 de julio. Sí, el 11 de julio. El 11 de julio partieron desde, ¿dijiste? San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche, plena montaña y el Citroën y Salabanca. Totalmente. Hemos hecho altas cumbres en Córdoba, La Rioja, a grandes temperaturas en Salta, y de ahí bajamos, cruzando Formosa, Santiago del Estero, Chaco, y después nos metimos en Santa Fe. Y de Santa Fe nos vinimos para acá, para Capilán Sarmiento. ¿Y cómo sigue el trayecto? Desde acá seguramente volvemos a Melincué, que está Expo Melincué 2013. Luego tenemos Chivilcoy, que hay un encuentro de Citroën, que nos invitaron a ir para allá. Y de ahí, bueno, la ruta es libre, no tenemos un plan de ruta, pero queremos recorrer todas las provincias argentinas. Así que seguramente vamos para el norte nuevamente, y luego volvemos a Bariloche a despedirnos de la familia para cruzar a Chile, y subir todo hasta Perú, Bolivia, y recorrer Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, todo. Gabriela, ¿tú actividad? ¿La actividad que tenía antes? No, 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 la que tenías antes de subirte al Citroën. Es diseñadora gráfica, hice también diseño de indumentaria, cuidado de nenes, era cajera en la anónima, un poco de todo. Hostel, un poco de todo. Hostel, un poco de todo. ¿Y vos Sebastián? Informática. Informática es instalación de servidores, enlaces inalámbricos de 200 kilómetros con equipo Canopy de Motorola, extendido en fibra óptica. Y me contaba que no solamente viajan ustedes dos. Exactamente. Viajamos con nuestro Pichicho, que es un perro que encontramos en la calle, que se llama Negro, porque lo conocían como el perro negro, que es un ovejero belga, rusa, de siberiano. Así que bastante grande. Bueno chicos, me alegro de la experiencia que están realizando, que tengan una buena estadía en Capitán Sarmiento, nos encontramos en estos momentos en la dirección de Turismo y Deporte, sé que estuvieron charlando con el director, así que bueno, que tengan una buena estadía en Capitán Sarmiento y que les vaya lo mejor posible. Muchísimas gracias.